Suscríbete a nuestro boletín el estilista británico Chris Appleton, director artístico de color guapo y responsable de los looks más increíbles de Jennifer López, Kim Kardashian y Christina Aguilera entre otras muchas celebrities, nos da sus mejores claves para llevar el pelo a la última. ¿Cómo te decidiste a convertirte en estilista? Siempre me interesó el cabello y me fascinaba la transformación, empecé a hacerle el pelo a mi madre a los 7 años. ¿Has trabajado con famosas latinas como J.L.O. y Christina Aguilera? ¿Qué es lo que hace el pelo de las latinas especial? El cabello de las que yo he peinado tiene una densidad y textura increíbles para trabajar. ¿Cuáles son tus mejores consejos para tratar el pelo dañado? ¿Cómo hacer que brille y crezca más? Cortar el cabello poco y a menudo mantiene los daños a raya. También, baja la temperatura de todas tus herramientas de peinado y cada vez que te seques el pelo con secador, usa el Kale Cocktail de color Wushu, que es genial para prevenir rupturas. ¿Cuál es la clave para conseguir unas ondas desenfadadas como las que lleva Kim Kardashian? Usar una plancha de pelo grande y siempre dejar las puntas sueltas para conseguir una textura más natural. También, no marcarlas demasiado, menos es más, el rubio platino, es para todas, si quieres pasarte al platino total, yo recomendaría ir siempre al salón. Estás llevando tu cabello a su límite y necesitas un profesional para hacer eso. Tienes que cambiar tu maquillaje y también depende de tu personalidad, si no te gusta llamar la atención no te pongas ese color. También requiere muchos cuidados así que tienes que estar dispuesta a cuidarlo con muchos tratamientos después del tinte. Si lo haces bien, es un color muy divertido, ¿cuál es tu tendencia favorita esta temporada? El pelo rizado, devolver al cabello la textura y el movimiento y subirle el volumen.